Saludos en el nombre del Señor Aquí estamos nuevamente en torno a la mesa del Señor para gustar de nuestro pan cotidiano Cada día nos acercamos a ser alimentados por la Palabra de Dios Y en este día nuestra meditación lleva por título Cristo el Príncipe de Paz Antes de leer la Escritura vamos a pedir la dirección de Dios en este día Oremos juntos Padre Santo y Dios nuestro nos acercamos a tu trono de gracia a pedirte humildemente que derrames tu bendición sobre nosotros como lluvia que refresca la tierra que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes y en nuestros corazones para que esa paz que sobrepuja todo entendimiento llene nuestra vida en este día nos entregamos a ti y pedimos que estos minutos juntos puedan ser de gran bendición para cada uno de nosotros Te lo pedimos en el nombre de tu Amado Hijo El Príncipe de Paz Nuestro Salvador Amén Señor Nuestro versículo está tomado de una declaración del Señor Jesús del Sermón del Monte y está registrado en Mateo 5.9 una de las bienaventuranzas y dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Mateo 5.9 y así la meditación de hoy 24 de enero nos dice Cristo el Príncipe de Paz y la meditación está tomada de un párrafo del discurso maestro de Jesucristo donde Ellen White explica y amplía sobre el Sermón del Monte por eso se llama el discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo y un segundo párrafo tomado del conflicto de los siglos meditemos entonces nuevamente nuestro versículo Mateo 5.9 bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Cristo es el Príncipe de Paz y su misión es devolver al cielo y a la tierra la paz destruida por el pecado dice el apóstol en Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante o por medio de nuestro Señor Jesucristo quien consienta en renunciar al pecado y abra el corazón al amor de Cristo participará de esa paz celestial no hay otro fundamento para la paz la gracia de Cristo aceptada en el corazón vence la enemistad apacigua la lucha y llena el alma de amor el que está en armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que es la desdicha no habrá envidia en su corazón ni su imaginación albergará el mal allí no podrá existir el odio el corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcerá a su alrededor su bendita influencia el espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha de este mundo los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz quien quiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa quien quiera que incite a los demás por palabra o por hecho a renunciar al pecado y entregarse a Dios es un pacificador bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios el espíritu de paz es prueba de su relación con el cielo el dulce sabor de Cristo los envuelve la fragancia de la vida y la belleza del carácter revelan al mundo que son hijos de Dios sus semejantes reconocen que han estado con Jesús el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová como la lluvia sobre la tierra así escribió escribió Miqueas en el capítulo 5 y el versículo 7 otra vez el versículo el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová como las lluvias sobre la tierra cuando Isaías predijo el nacimiento de Cristo del Mesías él le confirió el título de príncipe de paz cuando los ángeles anunciaron a los pastores que Cristo había nacido cantaron sobre los valles de Belén gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres Lucas 2 14 parece haber una contradicción entre las declaraciones proféticas de que Cristo sería el príncipe de la paz y las palabras de Cristo cuando dijo no he venido para traer paz sino espada Mateo 10 34 pero si se las entiende correctamente se nota armonía perfecta entre estas declaraciones el evangelio es un mensaje de paz el cristianismo es un sistema que de ser recibido y practicado derramaría paz armonía y dicha sobre toda la tierra la religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que aceptan sus enseñanzas la misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios y así ser reconciliados los unos con los otros el gran conflicto páginas 50 y 51 qué bonito es entender cómo las palabras del santo libro de Dios no se contradicen si la misión de Cristo fue ser el príncipe de la paz porque él dijo no he venido a traer paz sino espada para aquellos que aceptan al Señor y sus enseñanzas hay mucha paz con ellos y con sus semejantes pero el mismo mensaje que trae paz es el mensaje que despierta oposición contienda lucha y espada es decir no he venido para traer paz sino espada es porque el mismo mensaje que da paz despierta odio y oposición en aquellos que no lo aceptan si todos aceptamos el mensaje de Cristo habrá paz entre nosotros y habrá paz entre nosotros y Dios ese es el mensaje de la escritura esa fue la misión de Cristo y nuestro versículo bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios seamos de aquellos que damos paz que traemos paz porque el ser pacificadores es ser hijos de Dios ser hijos del príncipe de la paz que Dios te bendiga en este día Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz Dios acércate Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video